Es el FSVV09, el nuevo prototipo con el que competirá el equipo de la Universidad Politécnica en la Fórmula Student, la competición universitaria más prestigiosa de monoplazas creados por estudiantes universitarios de todo el mundo. Este vehículo ha sido ideado y construido por 40 estudiantes de diversas titulaciones de la UPV e incorpora una innovación importante con respecto a prototipos anteriores. Es un prototipo completamente convertible, capaz de, como ahora, que se suba una persona y ser conducido, y después cuando se baja y activamos un botón, ser capaz de reconocer la pista, localizarse, definir la trayectoria y optimizarla. Además, el FSVV09 incorpora otras mejoras de gran relevancia, como un avanzado sistema de telemetría en tiempo real, mayor potencia y una aerodinámica más eficiente. El resultado es el fruto de más de dos años de trabajo. Supone superación, retos y sobre todo tecnología. Es algo que no se ha hecho y que unos estudiantes de la universidad puedan hacer un coche que se mueva totalmente solo, me parece algo impresionante. La primera cita en la que este monoplaza medirá sus prestaciones será en la fórmula Student de Austria del 24 al 28 de julio. De ahí viajará a Alemania en agosto, con el objetivo de conseguir la victoria en la prueba más prestigiosa en este ámbito a nivel europeo. Es una de las competiciones más duras que hay, se compite con equipos que además tienen fuertes sponsors, muy fuertes sponsors detrás. Pero vamos, la calidad de nuestro equipo, los sponsors que tienen, yo creo que les va a permitir grandes resultados, sin duda. El FSVV Team nació en 2014, convirtiéndose en el primer equipo en integrarse en la plataforma generación espontánea de la Universidad Politécnica. Gracias por ver el video. Gracias y por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.